buenas a todos soy de Robito y Tico estamos aquí en Happy Wheels vamos a darle calor al tema a ver a ver a ver best minecraft quiz uff que ya hice una minecraft quiz si lo de otra vez va venga vamos a darle que 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 bloque no puede ser minado best rock o diamantes o o si tia no best rock que gravísimo coño se me va a clavar el culo tío como me quito esto con algo como que rey 5 autocontinue anda y cuentas al otro padre rey 5 autocontinue no me tengo 1% imposible este tiene mi nombre no vale vale este ya lo jugué este ya lo jugué tío porque no actualizan adios vale vale este si ostias no 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 bueno será que no vale 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 cuidado cuidado que estos son muy traicioneros joder cada vez son mas grandes cada vez son mas grandes no no tia tia eh 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 que es eso vale ahora 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 bien 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 uff esa bajada me da muy mala espina ostia ostia vale vale oh tío en serio dale 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 que me dices tío ah osea osea antes Ursus lo paso a la primera y ahora niño tú primero Joder macho no tío dios me cago en su madre tío vale vale bale vale 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 Imposible, tío Vale Dios Ah, que aún hay otro Vale, ya está Ya está Va, bueno, bueno Me quedo sin brazos A ver, a ver Si es difícil ir con brazos Sin brazos ya ni te digo A ver Entonces así nos ponemos Esto es muy chungo Wait for a tip Tip throw Que tira el niño, bueno, y que El niño no hace nada Madre mía Vamos, vamos Vamos Nice work Bien, estoy enterito Vamos Vamos Ya está Dale para adelante Vale, ahora hay que Hostia vida Que ya no acordáis Hay que dejarse caer Poco a poco Vamos Victoria, no lo dudaréis No lo dudaréis A ver, que más Spike 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 Vamos a cobrar esto A ver Ah, vale Me tengo que quedar en medio Ojo de macho Último intento Último intento Hasta luego Me siento estafado Hardpoint run Vamos a hacer un hardpoint run Vamos Timmy Dios Vale, vale, vale Espera No, 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 no Vamos a tirar al niño Tú primero Bueno, bueno Y me decapito O sea, increíble Vamos Tío, no me ha servido de nada Tirar al niño Vale, vale Vale Venga Va a jugar su padre A este nivel Kill the zombies Kill the zombies Kill the zombies Menos mal Vale Coño Y la otra Como la coja Entonces Ya Ya Y me tira Vamos Uff Casi A ver A ver Recapacitemos Es que cuesta, eh Por lo fácil Pero Vale Bien Pues es que Cuidado Coño Me ha partido la piel A ver Como se tira esto Activate Ah, vale Que no tengo que pulsar nada Buenas Buenas Tardes Hola Chao Vale, vale, vale 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 Mola, mola, mola A ver Algún Epic Slam No sé lo significa Pero bueno LoL What the fuck Mierda No he congastado Vale, vale, vale Yaa Yaa Mate Pero que dices Mate, 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 mate Mate, mate Bueno, bueno Así Nos hacen mates Mate Ya Pero que dices Tío Macho Que difícil Joder A ver A ver A ver Pero Hostia Que asco de cara Tío Que puta asco De cara Nada Pero si es que es imposible Es imposible Vale Anda Que también yo Voy a intentar hacer una molte Yuuu Con el pie Dios Vale, vale Vale, vale A ver Dale, dale Macho Cuidao Vamos Vamos A ver, a ver Quiero un desafío 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 Vale A ver No hay ningún Reposín Por aquí Vale Dios, tiro dos bolas Uff Casi Winner Venga 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 Una bola Vale Una cosa muy útil Kill Justin Bieber Ahora Dos bolas más Tío Tío, yo creo Winner Winner No Winner Tío Ese era para Winner Así Si le estoy muy bien Ya está muerto Anda A esto va a jugar Su padre Se va a jugar Quien yo te diga Esto Anda Pírate aquí Pírate De aquí Tan, 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 tan Esforzado Imposible Descuadr Hostia en el culo Hostia Bueno A ver Vamos Tío, un puto flechazo en la cabeza Vale, vale Bueno, 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 bueno Joder, macho, tío Vale Vale Este es el truco, bueno, no sé Bueno, y se me clava en la espalda Hijo, quita Bueno Bueno, a esto va a jugar Su padre, tío Eso es que me va a jugar, porque anda que también Anda y que le den